Hola, ¿cómo están? Bienvenidos chicos, nuevamente. Vamos a continuar con nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Ustedes van a decir, ¿por qué estamos tocando otra vez el mismo tema? No es el mismo tema. Hoy vamos a trabajar funciones, ¿de acuerdo? Funciones del gobierno regional. Ese tema vamos a trabajar, como aquí lo indica. Ahí está, ahí está muy bien. Funciones del gobierno regional. Ya saben, no es necesario que me presente, pero de todas maneras me voy a presentar. Ustedes ya me conocen, soy la profesora de área personal social y me llamo Irene Abelaz-Panquiza. Vamos a continuar con nuestro tema. Funciones. Nosotros entendemos de función, a ver, que a alguien se le ocurra, ¿qué son las funciones? Ahí está, ah, tu función es lavar, tu obligación, tu cumplimiento en el tuyo, en el hogar. ¿Cuáles son las funciones? Digamos, tener mi cama, lavar, allá, pero nuestros gobernantes también tienen sus propias funciones. Pues para eso son elegidos, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen. Y por cierto, ¿quién los elige? ¿En qué momento llegaron a ser gobernadores o alcaldes o presidentes? Bueno, algún papá ahí debe estar ayudando, me parece muy bien. En el punto de que nosotros elegimos a nuestras autoridades, a nuestros representantes, ¿te acuerdas? Con el objetivo de qué? Que haga cumplir las leyes, ¿no es cierto? Lo que está en nuestra constitución, nuestros derechos, ¿ya? Para que podamos vivir amenamente, tranquilos y en una comunidad tranquila, en paz, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a un poquito, un poquito ver de un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dicen? Encargado de la Administración Superior de la Región, dice, se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, impulsado su desarrollo económico, social y cultural. Ahí está, creo que englobado, creo que nos quedamos ahí nomás, ya no avanzamos con la diapositiva. Pero no, vamos a profundizar un poquito más, ¿de acuerdo? Un paso más avanzamos, hablamos de un desarrollo armonioso, es lo que habíamos indicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dicen? ¿Cuáles serán? Una de ellas también van a ser planificación. ¿Qué planificación? Es elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de qué? De nuestra región, donde nosotros vivimos. La región es todo Arequipa, ¿ya? Países muy diferentes. Región es donde nosotros vivimos, la región, todo lo que, sus distritos de Arequipa, ¿ya? Eso pertenece. ¿Qué más nos dice? A ver, acá, yo estoy acá obstruyendo. Vamos, me voy a mudar un poquito más arriba. Ordenamiento territoriales, ordenamiento territorial o territoriales, es todo lo que conlleva la región. Elabora y aproba las políticas, planes y programas de desarrollo de la región. Ordenamiento. Tienes que ordenar, pues no vas a tener un distrito mezclado, ¿verdad? Tienes que tener sus espacios, así como Arequipa, digamos que no es tan pequeño, es grande, para poder gobernar y para satisfacer las necesidades de nosotros, del pueblo que somos, tienen que dividirse. Para eso son los distritos. Entonces, hay un ordenamiento que necesitan cada distrito, digamos, ¿ya? O los anexos. O sea, ¿qué más continúa? Muy bien. Acá, ahí están las funciones normativas. Normativas, dice, una de las funciones es reguladora, dice, normativa y reguladora. ¿Qué significa? Es el que hace que todo sea equitativo, de que todos participen y reciben la comunidad, donde vive la gente, que servicios y que se cumplen las leyes, es lo más importante. ¿Qué más dice acá? Función administradora y ejecutora. Administrar. ¿Alguien tiene una idea de qué es administrar? Ah, ya, tu papá te ha dado dinero. ¿Qué tú tienes que hacer? Ah, ya. No te la vas a gastar, pues, un solo día. Te la tienes que guardar para la semana. Y si es posible, para el mes, como liga y como chicles, tirándolo, ¿cierto? Pero, es lo que dice acá, administra y ejecuta. Si tú tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, puedes comprar un regalo que se viene día de... A ver, algunas actividades que, mira, por ejemplo, viene el día del padre, qué sé yo, ¿no? A ver, volvamos a repetir, a ver, ¿qué dice? Función administrada, ¿verdad? Tú estás administrando tu dinero. Igualito en los del Estado, nuestros gobernantes tienen que administrar, ¿verdad? Eso que quede muy claro. No que se lo vaya a gastar, cosa que pasa eso también, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Función de planeamiento. Planear. A ver, ¿qué se les ocurre? Vamos a planear, ¿qué hacemos mañana? A ver, ¿qué van a planear ustedes? Ah, y eso, ¿ves? Muchas cosas. Mañana tenemos más actividades, tal vez estar en familia, tal vez hacer las tareas, ¿no? Entonces, muchas cosas podemos planear, ¿verdad? Me voy a levantar temprano, ¿qué se? Muchas cosas en planes. Función de planeamiento. También es una función. ¿De qué manera vas a planear? ¿Qué es lo que falta para cumplir a la comunidad, al pueblo, a la ciudad donde nosotros habitamos? Hay que ver de qué manera se puede hacer. Ah, faltan pistas. Allá, para las pistas, ¿qué tenemos que hacer? Ah, necesitamos hacer una concesión, contratar alguna empresa, para que pueda ser el ejecutor de esa obra. ¿De acuerdo? Eso solo es lo que cumple. Función de promoción de inversiones. Inversiones. ¿Qué será, no? Estoy pensando. Invertir, claro. Promocionar, invertir. Puede ser turismo, puede ser algún tipo de inversiones económicas que puedan favorecer a la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? Función de supervisión y evaluación y control. Todas las funciones que estamos hablando, tiene que ver a alguien que supervise. ¿Verdad? Si no, ¿cómo va a ser? Pues, si todos los otros, por ejemplo, el alcalde de tu distrito, esté trabajando bien las obras o no. Tiene que haber alguien que fiscalice, que se cumpla con las normas, que se esté cumpliendo con el planeamiento que ya se hizo. Entonces, si no se hace, ahí está el castigo, ¿no es cierto? Ahí así es. Muy bien, a ver. Desarrollo social y cultural. La erradicación de la pobreza. Ese desarrollo social y cultural es muy importante. Porque, por ejemplo, en muchos de nuestros entornos hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Ver, pues, ¿no es cierto? La función de los gobernantes es que haya, pues, una equidad. Y que no haya mucha pobreza. En nuestro caso, Arequipa, no es que hay pobres, ¿no? No hay al extremo. Eso hay que agradecer también. Fomento de las actividades productivas, explotación racional de los recursos naturales. ¿Qué son naturales? Naturaleza. Ahí está, muy bien. Puede ser la producción agrícola, puede ser, qué sé yo, le podremos hablar también de la minería. Que también acá uno que tenemos cerca. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Ahí está, muy bien. Es Cerro Verde, ¿verdad? Tal vez alguno de sus papis ahí, mamis, trabaje ahí. Entonces, es una forma de ver, pues, con el ingreso que nos deja los impuestos que pagan, nosotros tenemos para mejorar nuestra calidad de vida como pistas y veredas, ¿ya? Y todos los servicios que también nosotros requerimos. Movilidad. No estamos usando movilidad actualmente porque no hay y tenemos que guardar todavía esa espera hasta que se culmine la cuarentena, ¿ya? Y eso está para rato. Entonces, ¿qué pasa? Servicio de movilidad. ¿Qué significa? ¿Qué tienen que fiscalizar que nos dé un buen servicio de transporte público y provincial? Interprovincial. ¿Qué significa? Que a veces los cobradores no nos recogen a los pequeños, a los estudiantes, ¿verdad? O simplemente los abuelitos estiran el brazo y estiran y estiran nada y no les hacen caso. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una fiscalización y revisión de sus carros que tengan un adecuado, sus asientos, el chofer y el cobrador sean respetuosos y capacitados como deben de tratar al público que somos nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que supervisar y una de las funciones también que tienen que ver de que se cumplan todo ello. Entonces, vamos a ver. Eso es, hasta ahora ya han entendido, ¿verdad? Muy bien. Recuerda exigir o pedir tus derechos porque nadie te puede atropellar pues para eso hay gobernantes que nos están protegiendo de una de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien, se acabó. Pero no significa que me voy a ir. Saquen sus libros de actividad para desarrollar. Muy bien. ¿Ya está listo tu libro de actividad? Perfecto. Tu lápiz, también tu borrador, ¿verdad? Muy bien, ya. Entonces, vamos a iniciar. Te voy a ayudar a desarrollar. Pero toma mucha atención, ¿ah? No te vas a equivocar. ¿Ah? Muy bien. La primera pregunta dice que en el recuadro que tienes ahí lo tienes que... Ahí está, se ha movido. Se ha movido. Vamos a solucionarlo. Ya está. Muy bien. En el primer recuadro estás viendo, ¿verdad? Unas preguntas que está ahí para que tú puedas completar. Dice, tienes que completar ahí. En la primera, en la A, dice los gobernantes local... El gobierno local realiza obras públicas como la... ¿Cuál podrás colocar? Hacer manualización, proyectos participativos, obras, limpieza pública, un patrimonio cultural. ¿Qué tipo de obras o, digo, obras públicas puede hacer? ¿Serán proyectos participativos? No creo que eso no es una obra. ¿Verdad? Ah, a ver, ¿qué más podrás hacer? Obras. ¿Pero qué tipo de obras? Porque ya está diciendo. Ahí está. La semáforización. Es una obra. ¿Para qué nos sirven los semáforos? Para cruzar, para poder ver que no hay pues atropellos, ¿verdad? Para que los carros respeten al peatón y así nosotros también podamos respetar a los carros. ¿Por qué no? Porque seamos peatones vamos a cruzar. Entonces, para nuestra seguridad. ¿Te has dado cuenta que da también seguridad? En todas las funciones siempre nos busca nuestro bienestar de todos. ¿Qué tipo de obras más? ¿Otra obra? Mmm, patrimonio cultural. ¡Ah, ya! ¿Cuándo vemos en la que tomamos la basura? ¿Quién está haciendo? ¿Quién recoge la basura? ¡Ah, ya está! De la limpieza pública, ¿verdad? Para que no se vea mucho con mal olor. Cuando vemos está todo sucio, así, ¿no, verdad? Tiene que estar muy limpio. Las municipalidades velan por la protección del... Cuando vamos a pasear lugares turísticos, ¿qué hacemos? ¿Maltratamos? ¿No, no es cierto? Arruinamos nuestra plaza que es hermosa. No, ¿verdad? Entonces, cuida, protege nuestro patrimonio cultural. Y la siguiente. Los alcaldes promueven en sus distritos los... ¿Quiénes viven en los distritos? Ustedes viven en su distrito, yo la mía. ¿Participación de quiénes? De nosotros, pues. Proyectos participativos. Todos los proyectos tienen que participar de una u otra manera solicitándolos, ¿cierto? Y, por último, dice, las municipalidades se encargan de realizar y fiscalizarlas todo lo que acabamos de mencionar, las obras, los trabajos de limpieza, parques, pistas, veredas, qué sé yo, ¿ya? Es lo que se encarga. En la parte de ahí, en el 2, dice, nos cuenta una casuística. ¿Qué pasaría si robaron en tu barrio? Y la gente comienza a decir, nos vamos a unir si las autoridades no funcionan y lo vamos a hacer justicia con nuestras propias manos. ¿Tú crees que esté bien eso? No lo creo. Entonces, para eso nosotros tenemos nuestras autoridades policiales, nuestras normas, leyes, reglas que tenemos que respetar. Entonces, la cual, tú tienes que... La Constitución nos dice, tanto tenemos derechos y también tenemos obligaciones y respeto tiene que ser recíproco. No vas a ser tú, no eres quien para justiciar. ¿De acuerdo? Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que avisar a la policía? ¿Para qué se constate? De que se haga justicia si es que ha habido un robo. ¿De acuerdo? Si es que ha habido algún tipo de atropellos, tienes que avisar a la policía. Pues para eso está. Si no te hacen caso, pues podemos quejarnos a nuestros gobernantes. Para eso está. Muy bien. Con eso acabamos, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¿De acuerdo? Espero que se cuiden siempre. No se descuiden de su salud. Muy bien. Acabamos. De acuerdo. Acabamos. No se descuidenzamos. Desde nosotros. No se descuidenzamos. Ayúdanождamos. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Aqui está. Vamos a ver. Y nuestra atención.